Buenos días Paco, me da mucho gusto saludarte, a ti y a toda la gente que ya nos está viendo en sus casitas. 5 con 56 minutos y hoy vamos a hablar de la onda tropical, la número 10, por supuesto, acerca de las bajas presiones que están a las costas de Baja California y su desplazamiento hacia el noroeste y de las lluvias que van a seguir siendo protagonistas principalmente hacia el occidente centro del país, la parte suroeste, noroeste y se despeja un poquito para el día de hoy la zona costera del Golfo de México. Pero este y más información al ratito y mientras tanto, sé fuerte México. Y si puedes, aún, quédate en casita. Gracias, por supuesto, Sammy. Saludamos. Muy buenos días, mi querido Paco, me da mucho gusto saludarte, buenos días a toda la gente que nos está viendo. En esta mañana, ¿qué hora es? Son las 6 con 7 minutos. Muy bien, vamos a empezar. Le quiero platicar acerca de esto que ahorita es muy importante hablar. Es una baja presión, la cual tiene posibilidad de un 50% de ser una depresión tropical. ¿Por qué nos importa por su trayectoria? A pesar de que va muy rápido hacia el noroeste, es decir, se internarán aguas más frías del Pacífico, está peligrando Baja California Sur. En esta zona ya empiezan las lluvias, Baja California Sur, además de toda la inestabilidad que está en aguas del Pacífico Mexicano, su evolución vamos a tenerla en vigilancia, tanto por el Centro Nacional de Huracanes como con agua. Ahora vemos que hay canales de baja presión que ya llegaron a Baja California y a Sonora, van a favorecer nublados. Y el pronóstico de lluvia está extendido con vientos, esto en Coahuila, por una línea seca de 60 kilómetros por hora de rachas. Llueve en Sinaloa, en Durango, en Zacatecas, en Luis Potosí. Lluvia extendida en Tamaulipas, por supuesto, canal de baja presión generando lluvia hacia el centro y Valle de México. Y está un poco más despejado desde Tamaulipas y hasta la península de Yucatán, favorecido por calor también. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del país. Muy bien, nos esperan termómetro. Vámonos contigo al otro lado del estudio, más información. Muchas gracias, mi querido Paco. Qué gusto me da saludarlos a todos. Buenos días a toda la gente que nos está viendo, son las 7 con 43 minutos. Ánimo, arriba al cafecito, lo que usted necesite para despertar. ¿Qué va a pasar el día de hoy en Territorio Nacional? Vemos toda la línea litoral del Golfo, despejado. Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, la península Yucatán y Quintana Roo. Claramente las temperaturas suben. Canales de baja presión de norte, centro, Valle de México y oriente del país favorecen lluvia. En la parte noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tienen una línea seca. Que es una línea seca, son vientos, vientos de 70 kilómetros por hora presentes en el estado de Coahuila. Para el día de hoy, las celdas de tormenta van a estar principalmente en puntos de Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, zona centro occidente, Valle de México. Y estas zonas de baja presión que van a evolucionar a ser unas depresiones tropicales en el transcurso de las próximas 72 horas, se siguen desplazando hacia el noroeste, pero las vamos a tener bien checadas porque están dejando lluvia en Baja California Sur y claramente en todas las zonas centro occidente del país. Ahora vamos a ver las temperaturas en la ciudad de México. Los capitalinos del alma, buenos días, 14 grados centígrados esta mañana, alcanzamos 26. Hay un pronóstico de tormentas eléctricas para lunes, martes, miércoles y se lo adelanto toda la semana. En Guadalajara, Jalisco, los termómetros bajaron un poquito. Estamos hablando que la semana pasada estuvieron en 33, ahorita en 29, bajan a 27. Para martes y miércoles está la concentración de lluvia en todo el centro, por tanto, tormentas eléctricas, incluso se lo digo hasta que finalice la semana. Y Monterrey, Nuevo León, los regios de mi corazón. Llegamos a máximas de 34 grados, pero hoy con lluvia mínimas de 23 y además con vientos arrachados. De 40 a 60 kilómetros por hora, sus rachas vamos para martes y miércoles con 34 grados, con calor y baja el temporal de lluvia. Lo recuperamos prácticamente para el fin de semana. Mi querida Jojo, vámonos contigo y toda la información de los espectáculos.